Y tenemos a nuestra invitada del día de hoy, quien vamos a empezar a conversar con ella, quien es actriz, es locutora, es comunicadora. Ella es de todo, porque de verdad que es muy, pero muy talentosa. Ha tenido la oportunidad de verla actuando, de escucharla en programas de radio. Brachel Santos está con nosotros en el evento. Hola, Brachel, ¿cómo estás? Hola, hola, yo estoy súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Bien, 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 Brachel. Ay, señores, gracias por la invitación. Yo tuve un aburrimiento aquí, señores. Vamos a hablar, vamos a hablar. Eso sí, ¿verdad? Se me olvidó decir antes también que Brachel es comediante, porque tiene muy, muy, muy buena. Ay, pero de la mía me encanta. Wow, qué bien. Ella, tú iniciaste cantando, ¿verdad, Brachel? Sí, sí, cuando estaba más pequeñita, tuve una etapa en el canto, a lo que yo le llamo mi pasado oscuro. ¿Por qué? Porque más pequeñita, pero ella tiene como 12 años. Oye, no me acuerdo. Bianco y Brachel. Sí. Bueno, yo inicié cantando, sí, cuando tenía como 18, 19 años en la ciudad de Nueva York y después seguí la carrera allá en República Dominicana y le digo mi pasado oscuro porque tenía un manager en ese momento que no me dejaba hacer la música que yo quería. Yo desde siempre he escrito canciones, me gusta mucho la música melodiosa, la balada pop y en ese instante esa persona lo que lo que quería era era que yo hiciera el pop electrónico y me gustaba, pero no me dejaban participar. O sea, yo no podía opinar de mi cabello, no podía opinar de mi ropa, no podía opinar de nada. Y un día me levanté, revolteé y solté todo eso. Soltado. Ahora le das prioridad a la comedia, Brachel. Cuéntanos qué tal la experiencia, este switch que haces y es más bien como poniendo a prueba otro de tus talentos. Sí, mira, entré a trabajar con Raymond y Miguel a los 19, casi 20, 19 años, casi 20 años. Esa es lo que tienes, porque es el punto que nosotros estamos aquí. Yo tengo 28 años, señor. Pero mira, muy bien, porque parece como 18. Gracias. Bueno, yo entré a trabajar con Raymond y Miguel sí, hace muchísimos años y ahí experimenté lo que era la comedia, siempre los admiraba mucho por televisión, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ellos y ahí pues me fui desarrollando porque, o sea, desde pequeña he estudiado actuación, pero tú sabes que actuación no es lo mismo que comedia la comedia lleva un poquito quizás de esfuerzo, porque hacer reír a la gente no es fácil, y ahí aprendí muchísimo, aprendí muchísimo con Remo y Miguel, todavía son mis padres en el medio artístico y nada, me seguí desarrollando en actuación, entré al cine a la radio y así al propósito de la radio a propósito de la radio, háblame de tu experiencia en la radio supimos que estuviste en el Mañanero y gozando de 3 a 5, háblame de eso bueno, yo he sido muy afortunada, de verdad, muy bendecida porque los proyectos que me ha tocado participar han sido proyectos número uno porque entrar a la radio por primera vez en mi vida y que me toque una experiencia como el Mañanero, eso fue algo maravilloso, que realmente en el tiempo que estuve ahí crecí muchísimo como persona yo entré, señores, siendo una bicha de mente y de todo el sentido de la palabra sin tigraje y sin nada, y ahí en el Mañanero como que me fogué muchísimo la experiencia fue magnífica trabajar con esos profesionales, con ese tipo mira, que te tiran ahí en el aire, que tú tienes que saber cómo responder, de verdad que fue una experiencia magnífica y luego pasé el año pasado a gozando de tres a cinco, que también estaba ahí con equipo de profesionales me fascinó trabajar con ellos ahí, ya fue algo como más más maduro, porque ya estaba acostumbrado a la chercha del Mañanero, entonces gozando, es algo como un poquito más sobrio, de los merenguitos de los ochenta y cositas así, como que de cada uno me quedé con algo y fueron experiencias maravillosas para mí es que tú eres fresca, yo creo que Brachel encaja en cada uno de los sitios donde tú la pongas, porque Brachel se le ve que ella es la de la que dice pero qué es lo que hace esto, vamos a darle bueno, yo tengo que saber cómo se hace men, yo vivo en joseo constante en eso que yo vivo joseando, joseando lo que viene y me adapto a todo realmente ahora yo te voy a decir una cosa yo vi a Brachel trabajando en la película Goodbye New York y besar a Correa en una tarea fácil ¡Háblame de la experiencia! ¡Dime Brachel! ¿Cómo te fajaste con ese B&B? Tómate tu tiempo y explica Es que a mí siempre me hacen esa pregunta siempre me hacen esa pregunta y me la hacen siempre con esa connotación de burla pero a mí me gustó, señores, correr un hombre demasiado limpio Correa es un hombre demasiado limpio Correa es un profesional Oye, mire, Correa es un profesional es un hombre limpio es un tipo que llega al centro parado que no se pasa de freco fue una relación sumamente profesional sí estaba fuerte al principio yo me asusté cuando me dijeron ¡Ey, te vas a tener que besar con Correa! Pero ya yo venía de un historial, mi amor que dime en el plan perfecto me besé con Bolling en el plan perfecto me besé con Correa y en la obra distancia íntima me besé con Silvio Mora ¡Dime! Yo estoy floja que me ponga a besar bueno que está como el Conce Rodríguez que me limpie Hay que limpiar tu nombre de besos en acción Señores, pero por favor, ayúdenme ahí rieguen la voz rieguen la voz tú llenaste ya ya tú llenaste ya que no dejen que este talento se despedice que esta boca se despedice por favor sí, 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 por favor tú sabes que a mí al principio me costó mucho trabajo porque yo cuando he trabajado en películas la mayoría de películas me ha tocado besarme con alguien o sea que me ha tocado como que besarme como que en cada película y esto y se vuelve un poquito cuesta arriba uno porque sabe que es un trabajo profesional ¿no? Claro pero viendo con las personas que me ha tocado besarme no, pues yo estoy en Harvard comparado contigo No, mi hijo, tú estás bien óyeme pero tú estás excelente pero yo creo que esas son las oportunidades que te da la carrera de tú mostrar tu profesionalidad de no de no irte como con esa muchachada con esa cosa de que no, yo no voy a besar a fulano no, o sea eso es un trabajo no hay sentimiento no hay nada metido ahí me encanta me encanta ese video ahí estamos poniendo el video de la película El Beso donde ya eso que tú te casas con Correa ¿no? Sí, mi amor y bien casada ¡Ay, mi madre! ¡Mira, mi madre! No, pero es como Rachel es como Rachel dice Correa es es un hombre totalmente higiénico ahora Correa tiene esos labios siempre hidratados pues si algo él tiene es brilla labio como le decimos aquí chapstick mi amor siempre con su chapstick esa boquita mira suavecita suavecita mira tú sí la ves pero espérate tú ni sabes Correa pero espérate porque él es casado también ahorita lo malinterpretan no, somos casados los dos espérate ah, ok pero Brachel te casaste también sí sí hablamos un poco de esto digo, no es que no tiene que dar detalles de quién es ni nada de eso pero yo quiero saber Juan Carlos ¿quién te robó el corazón? me casé el año pasado ya veo cumplir un año de casada el tiempo vuela en verdad me casé el 20 de mayo muchas personas de los medios especialmente se sorprendieron porque yo siempre he mantenido mi vida privada muy discreta y yo tenía casi 10 años de relación no, no, no no fue con eso que se pasó no, no, no no fue con eso no, no, no no fue con eso yo tenía casi 10 años de relación de amor como dicen aunque cuando entré a los medios en el mañanero duré dos años que estaba desacatadísima soltera sin compromiso pero nada volví con el amor de mi vida nos casamos el año pasado estoy muy feliz viviendo aquí en la ciudad de Miami y hociando aquí también buscándomela y de verdad que no puedo quejar de la vida de casada porque todo lo que me dijeron de que íbamos a pelear que íbamos a decir ok todo eso gracias a Dios a mí no me ha sucedido pero dime una cosa eso de tú irte para Estados Unidos fue porque aquí no valoran como tu talento en su justa dimensión o por el patrimonio o porque simplemente se presentó una oportunidad ya ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿qué? pero pregúntame amor de Janet y todo yo estoy mala bueno déjame decirte desde que yo estoy pequeña siempre he tenido el gran sueño como dicen de irme a vivir fuera siempre he tratado siempre desde que estaba adolescente he buscado oportunidades de becas y cosas de hecho duré un tiempo viviendo sola aquí en Miami en el año 2016 duré aquí unos cuantos meses estudiando actuación pero volví otra vez a la isla y ahí fue que empecé a trabajar normalmente en los medios y ya entonces cuando se me dio la oportunidad o sea que volví con mi novio que era mi esposo que ya dije oye me voy ahí a vivir a Miami o sea fue una decisión que tomé con mucho tiempo pero no le había comentado a nadie cuando decidí venir aquí definitivamente no pensé que no me valora no para nada porque al contrario siempre gracias a Dios me ha ido muy bien en República Dominicana simplemente veo esto de vivir aquí fuera lo veo simplemente como una oportunidad para expandir mis conocimientos para crecer como ser humano para tú sabes o sea para yo necesitaba como alejarme un poquito de todo lo que estaba acostumbrada de quizás tener las cosas tan fácil para poder realmente juzgar con los lobos y para poder valorar exacto para poder valorar las cosas que tenía no es que me sentí y que no me valoran no al contrario yo sigo juzgando allá mi amor desde aquí así como tú me ves y muy bueno aquí también normalito muy bien tiene una pregunta me dicen no eso mismo que como ha sido ya porque ella realizó carrera musical aquí en los Estados Unidos aunque le fue como dice ella explicó al principio no le fue muy bien con su manager y ahora regresar a los Estados Unidos a entrar en la carrera en general es música de actuación o en general que tú vas a implementar aquí bueno mira la música es parte de mí es algo que nunca se me va a quitar porque yo desde que estaba en la barriga yo bailaba con mi mamá en la tarima que mi mamá es cantante de los años 80 pero la actuación decidí desarrollarme desde hace unos años no la voy a dejar tampoco aquí cuando llegué a Miami empecé a estudiar con el acting coach Rubén Morales que es acting coach de Telemundo y en estos momentos estoy aprovechando la pandemia para prepararme más en el área de la comunicación estoy estudiando en una escuela que se llama Miami Media School que me están dando todo lo que es tecnología de la comunicación o sea me van a enseñar o me están enseñando más bien a utilizar programas de edición de voz de edición de video a controlar las consolas de radio para o sea hacer podcast hacer página web hacer todo todo lo que tiene que ver con la comunicación delante y detrás de cámara tú sabes mi amor porque uno no se puede quedar y que figureando adelante tú sabes yo creo que eso es parte de lo que a mí más me ha ayudado en los medios de comunicación que yo empecé detrás primero yo empecé viendo producción y eso te ayuda muchísimo ¿piensas hacer algún algún programa tuyo ya que estás en Miami ¿piensas hacer algún programa de para los para las redes sociales ya que estamos trabajando en una era de manera remota? sí desde hace mucho quiero hacer videos de YouTube y quiero hacer podcast paso a explicar me gusta mucho el concepto de videos ya no es podcast cosa mi amor no mi amor yo no sé postca cosa exacto los videos de YouTube me gusta mucho como la onda de los videitos y la cosita pero de los podcasts me gusta como la honestidad que uno puede tener de transmitir y comunicar entonces en esta escuela que estoy estudiando ahora me están enseñando a hacer lo que es video podcast o sea tengo las dos dinámicas en una y estoy avanzando mi amor en mi clase aprendiendo poco a poco porque si quiero hacer mi proyecto de video podcast pero no quiero que no quiero que sea algo como pasajero de que yo lo haga y después me jarte y lo deje de hacer no quiero tomarlo con compromiso y luego con solidar un proyecto exacto por eso me estoy preparando bien para ya cuando lo anuncie sea algo constante y que no sea algo de simplemente una cuanta semana bien interesante ñonguito si en una película a ti te proponen hacer un desnudo un desnudo artístico ¿tú estarías dispuesta a hacer? ¿qué te digo? dependiendo dependiendo de muchas cosas porque hay muchas películas muchos bueno no voy a generalizar no me malinterpreten no solamente en el red no a nivel mundial hay muchos directores o muchos escritores que ponen los desnudos injustificados en las películas no en el red no en el red a nivel mundial entonces ¿qué pasa? a mí me ofrecieron un papel protagónico de una película que llevaba desnudos o sea era de que la película entera yo encuera y o sea yo te digo yo te digo y yo dije sí genial perfecto ¿cuánto hay? ah que tú sabes proyección no sé cuánto ok proyección 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 y yo me tratando ok proyección perfecto y dime ¿por qué ella se encuera en esta parte? ah no porque ella le quiere decir a él que le mire los cabellos o sea si es injustificación sin justificación alguna no lo hago pero si el papel tiene una justificación de que mira esta película tú vas a enseñar tu cuerpo pero es que va a llegar a donde tiene que llegar y me van a pagar bien pues yo lo pienso claro no está en mis planes ahora porque porque yo o sea yo estoy muy nueva yo no quiero entrar de que ok he hecho películas pero no quiero de que de que sea un papel grande y yo de que encuera de que así fue que entrenó quiero primero obviamente seguirme desarrollando y cuando venga la oportunidad mi amor de hacer el desnudo pues lo hago feliz pero que esté justificado que no sea de que el dique porque sí espérate y que esos esos papeles esos papeles que llevan desnudos cuando ella habla de justificado es que el desnudo tiene que llevar como consecuencia una reacción o que marque algo de la historia en algún caso bueno mire ellos tuvieron que desnudar porque ya tenían mucho tiempo que conociéndose tía lo tengo la película entera viendo el tipo atrás de la tipa y por fin se le dio ahí lleva un desnudo tú me entiendes que no sea que no sea un desnudo que se te quede el morbo de Miel quien alevió el cuerpo a Rachel no que se acabe la película y tú ni te acuerdas de que yo estaba desnuda porque se te quedó lo que había en la historia entiendes claro que sí eso Rachel pero bueno no vamos a quedar desnudos con esta entrevista porque lamentablemente el tiempo se nos acaba y ya tenemos bueno que hacer un contacto también con Estados Unidos pero me encantó hablar contigo sé que tu carrera va a seguir en ascenso tanto en Estados Unidos como donde sea que tú te desarrolles pues yo te lo dije al principio de la entrevista Rachel le fresca y ella cae para donde sea te mandamos un abrazo y gracias por compartir con nosotros chicos muchas gracias por la invitación de verdad me siento muy orgullosa de todos los programas dominicanos que están saliendo adelante y que están buscando la manera de seguir al aire muchas gracias por tomarme en cuenta que Dios los bendiga mucho cuídense sean positivos y saquen lo mejor de esta cuarentena sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12 y por Gracias por ver el video.